Música Sean bienvenidos al grupo 8 del mundial del wrestling, el último grupo de este mundial, estamos hablando de que hoy se acaba la fase de grupos y lo que sigue como es en un mundial de fútbol es la fase eliminatoria con los octavos de final, ya tenemos a muchos participantes confirmados para ese evento, youtubers de talla mundial como Fallback o Saben99 hasta otros youtubers que tienen mucho potencial y son buenísimos como Chaos Steven, Mox Valor, Yusaku y hoy se definirán los dos luchadores que entrarán a esta prestigiosa lista, esta prestigiosa fase eliminatoria, estamos viendo entrar al suscriptor Snake que se enfrentará, como vimos al inicio, a Diego Araniz, uno de los youtubers más reconocidos en el mundo del wrestling. Música También es importante resaltar que es muy importante quien quede en primer y en segundo lugar, porque recordemos que la sorpresa del grupo 7 fue el youtuber y el conocido Logan Paul, que además pasó de ronda a Caleb LeRae que es un suscriptor del canal y demostró lo talentoso que es derrotando a Oscar de Queremos WWE, un canal legendario aquí. Así que esto es súper importante, súper importante y todos buscarán quedar en el primer lugar y sobre todo sabiendo que aquí se definen los últimos luchadores que pasarán a los octavos de final. Música También no nos podemos olvidar de que en este grupo se encuentra Nyketer, un youtuber buenísimo, súper carismático y que también estará en el mundial del wrestling. Música Todo está listo, Diego Araniz acaba de hacer su entrada y está listo, Snake igualmente lo está y el árbitro suena la campana. El combate oficialmente comienza y bueno, Snake buscaba ahí unas patadas para castigar a Diego Araniz, pero Diego Araniz lo logra contrarrestar y lo pone sobre las cuerdas y ahora lo castiga, castiga el cuello contra las cuerdas. Diego Araniz, Diego Araniz creemos que tiene bastante fuerza y tiene un atuendo haciendo referencia a uno de sus ídolos Mick Foley, pero Snake no se queda atrás con ese atuendo espectacular, súper moderno y se ve bastante bien. Y de momento estamos viendo una lucha súper pareja y en lo personal creo que así va a seguir por un tiempo porque ambos se van a dar con todo, van a mostrar su verdadero potencial porque saben que cada combate es crucial para pasar a la siguiente ronda del mundial del wrestling. Que hablando de la siguiente ronda del mundial del wrestling, que son los octavos de final, solo les digo prepárense porque habrán muchas sorpresas. Si les puedo decir unas cosas, habrán celebridades, habrán sorpresas, así que estén preparados. Esta fase de grupos no es más que una prueba hacia todos los participantes del mundial y desde los octavos de final empieza el verdadero show. Así que estén muy atentos y estos luchadores lo saben y por eso lo están dando todo, sobre todo Snake está demostrando un gran potencial, vemos que es un luchador aéreo y va a hacer tremendo salto. Se viene con Teo 1 y Diego Araniz se sale de la cuenta, va a tener que hacer mucho más para vencer a Diego Araniz que es una bestia total. Y ahora Snake lo manda hacia las cuerdas a Diego Araniz y lo sube, al parecer buscando un superplex, pero Diego Araniz lo invierte. ¿Y qué hace? ¡Y tremenda silla eléctrica para Snake! Y ahora Diego Araniz busca reaccionar y ¡tremendo Spine Buster! Ahora Diego Araniz tiene el control de momento, pero Snake invierte y busca castigar, pero Diego Araniz se quita de una manera espectacular. Y ahora castiga a Snake, pero Snake invierte. Bueno, bueno, qué combatazo estamos viendo aquí, qué combatazo estamos viendo aquí. Y recordemos que los dos luchadores que pasen de este grupo se enfrentarán ya sea a Logan Paul o a Caleb LeRae. ¡Y tremenda DET de Diego Araniz! ¡Ahora se viene el conteo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y será todo! ¡Snake se sale de la cuenta! Ya pensaba que Diego Araniz se llevaba la victoria, pero Snake se sale de la cuenta. ¡Y tremendo castigo de Snake! Está brutalizando aquí a Diego Araniz que hace tremendas patadas. Tomadas con impulso. Y ahora Snake busca aplicar el remate final. Esto puede ser todo para Diego Araniz. ¡Y lo tiene! ¡Y tremendo castigo! ¡Tremendo crossroads! ¡Y ahora se viene el conteo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Snake se lleva la victoria! Snake derrota a Diego Araniz y está más cerca de los octavos de final. Snake acaba de derrotar a uno de los youtubers más importantes de la comunidad del wrestling. Y ahora la estadía de Diego Araniz en este mundial peligra. ¡Tremendo! El suscriptor se lleva la victoria. ¡Suscríbete al canal! increíble lo que acabamos de ver snake el suscriptor se llevó la victoria y ahora como acabamos de ver diego aranís se juega todo se juega su participación en este mundial contra niter el cual es el único que no hemos visto todavía en este mundial para aquellos fanáticos de la ya empresa mencionada ycw lo conocerán y increíble que el debut de niter en el mundial sea contra diego aranís y sobre todo luchando por las últimas plazas para los octavos de final diego aranís está listo y aquí viene el debutante el último luchador de este mundial nike vemos que es un tipo bastante imponente viene con un traje al estilo de undertaker combinada con la fuerza y la intensidad de triple h este hombre es una bestia es una bestia hay que tener mucho cuidado con él sobre todo diego aranís que está al borde de la eliminación ya hemos visto como youtubers de talla mundial han sido eliminados guard que fue eliminado en el grupo 3 y rolso fue eliminado en el grupo 4 así que hay que tener mucho cuidado qué hermosa se ve la arena con estos efectos con esta entrada de niter y como mencioné aquí diego aranís se juega todo niter ha hecho su entrada y está más que listo para este combate diego aranís en busca de venganza y empieza el combate vemos quien suelta el primer golpe diego aranís vemos que va con todo pero niter aparte de ser rapidísimo como lo está demostrando también tiene mucha fuerza y tremendo rodillazo para diego aranís que lo castiga fuertemente ahí y niter es quien toma el control de la lucha al inicio y ahora vemos que lo manda para afuera niter él no se anda con tonterías él va por todo él va en busca de destrozar a diego aranís y pasar a la siguiente ronda de momento difícilmente diego aranís que en primer lugar así que si llega a pasar porque ya tiene una derrota ronda se enfrentaría a nadie más y a nadie menos que a logan paul así que es muy complicado pero diego aranís aún se puede salvar y dependiendo de unos resultados puede que quede en primer lugar si si este gana diego aranís este combate y luego niter le gana su combate a snake al suscriptor y así todos queden empate para que todo se define en una battle royal entre los tres y así diego aranís se puede llevar la victoria pero depende de muchas cosas y de momento puede que se enfrente a logan paul en los octavos de final pero snake derrotó a diego aranís así que niter debe de tener mucho cuidado con él y pero antes de eso la tiene muy complicado ahorita contra diego aranís porque aparte de que es uno de los mejores youtubers viene con toda la furia viene en busca de venganza y es lo que está haciendo ahorita con niter no lo para de castigar ni tremendos castigos a la cabeza para niter y más castigo tremendo y niter cae al suelo muy lastimado se le ve y diego aranís toma el control del combate en estos momentos ahora diego aranís para niter que ya está sangrando al parecer el lanzamiento que le hizo a niter sobre las cuerdas ya lo hizo sangrar y esto creo que se ha vuelto muy personal ahora niter ya ha visto que tiene la sangre y está atacando este es un no parar hacia diego aranís está vengando está atacando y en busca de su pase para los octavos de final y tremendo rodillazo para diego aranís y ahora busca su remate niter busca acabar esto ya lo tiene y lo aplica tremendo rodillazo que agilidad y que técnica de niter con las rodillas y recibe el conteo uno dos no llegó a tres no llegó a tres la cuenta el combate continúa pero ahora niter va a buscar su segundo remate sobre diego aranís que que más que tanto puede aguantar de guaranís y tremendo castigo con la rodilla tremendo el remate si bien el conteo uno dos y niter se lleva la victoria niter derrota a diego aranís y lo elimina del mundial del wesley diego aranís oficialmente es eliminado y niter ensangrentado como lo vemos aquí que lo dio todo destrozó a diego aranís y se llevó la victoria y está en los octavos de final ahora definiremos quién quedará primero y quién quedará segundo de este grupo este mundial no deja de darnos sorpresas es increíble lo que estamos viendo aquí de verdad diego aranís uno de los youtubers más grandes ha sido eliminado ha sido derrotado limpiamente por el hombre que está haciendo su entrada snake y también por el gran youtuber niter y ahora se definirá el primer y segundo lugar entre ellos dos ya están clasificados aquí se definirá quién enfrentará al suscriptor Caleb LeRae del grupo 7 y sobre todo quién enfrentará a Logan Paul que es increíble que Logan Paul esté en este mundial que recordemos que el más que un youtuber también es un luchador y no solo luchador sino que también tuvo un paso como boxeador así que estamos hablando de alguien que impone mucho respeto y que tiene mucha credibilidad y mucho talento para llevarse la victoria y aquí se definirán los rivales para los que pasaron del grupo 7 snake ha hecho su entrada y ahora veremos la increíble entrada de niter en esto lo que es el main event y la última lucha de la fase de grupos de este mundial disfruten esto y 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 han desarrollado personajes de manera increíble y como dije todo puede pasar nadie esperaba que nadie esperaba que muchos suscriptores pasaran a los octavos de final esto es el mundial del wrestling y todo lo que representa está en este ring enfrentándose y snake por la última plaza de este mundial del wrestling vemos como snake domina el combate y busca sacar a nighter pero tremendo castigo de snake que está demostrando mucha agilidad y de hecho lo vimos al inicio de la lucha como esquivó movimientos de nighter y lo logra sacar sabemos que a night que a snake digo perdón le encanta volar y parece que eso es lo que va a buscar y tremendo castigo tremendo vuelo de snake que castiga y fuertemente a nighter que poco a poco lo va debilitando y como debe de ser este es el plan para derrotar este tipo de bestias atacar y nunca así es como debe de ser ya vimos por ejemplo a una de las bestias más conocidas de este mundial el suscriptor colg del grupo 3 que es una bestia total un demonio prácticamente y el cual se llevó sus dos combates de manera imponente pero cuando hacen esta táctica de atacar, atacar, atacar hasta que ya no puedan más como lo vimos con devora test que también era una bestia y un demonio y lo lograron eliminar así que aquí todo se puede y todo depende de la técnica y la táctica que utilizan los luchadores aquí snake y nighter de momento vemos un combate bastante parejo como snake está tomando lo que es los movimientos aéreos y nighter quien va más por la fuerza y de momento es lo que va ganando actualmente la fuerza la fuerza nighter es súper fuerte y lo está demostrando ahorita contra snake ahora vemos como nighter castiga el brazo de snake que ya ha castigado ha castigado varias partes de su cuerpo y al parecer es una estrategia que está utilizando lo está debilitando de arriba abajo y también vuela nighter tremendo salto de nighter también ha demostrado que él no es solo fuerza él también puede volar tremendo castigo a snake y no sé qué le ha de estar pasando por su cabeza tal vez sí esperaba un combate físico que en unos momentos que nighter dominara serían movimientos duros y él siempre estaría buscando la fuerza pero está demostrando que también tiene mucha agilidad y puede hacer lo que hace snake así que en ese momento nighter se está llevando a la delantera y está castigando por todas partes a snake nighter no para de castigar a snake afuera del ring ya varios castigos se ha hecho sobre las escaleras y ahora bueno por fin reacciona snake y lo castiga tremendo ahí contra la barrera snake que busca reaccionar esto se ha vuelto un combate bastante personal que no no quieren volver al ring y más castigo tremendo castigo de snake tremendo castigo es todo parece una lucha callejera totalmente se castiga uno se castiga el otro y todo en las afueras del ring de hecho la cuenta ya va por 7 y es por eso que nighter se mete al ring y va por la cuenta en 8 snake se tiene que meter rápidamente si es que no quiere ser bueno si es que no quería perder por conteo fuera snake buscaba un salto rápido para entrar pero bueno tremendo castigo de snake que ya está reponiendo y ahora agarra el nighter pero nighter invierte y superman punch superman punch y nighter este es todo su remate 1 2 y nada la cuenta no llega a 3 la cuenta no llega a 3 de lo que se acaba de salvar snake no 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 sé cómo se salió de eso la verdad y snake ahora invierte y ahora es quien estás tomando de la entera este es un combate increíble señores snake snake buscaba castigar pero nighter lo quita como si fuera una mosca pero snake revierte esta es una pelea de inversiones estábamos viendo un combate increíble y ahora snake busca finiquitar a nighter tal vez buscará el crossroads que vimos contra diego aranís lo tiene y crossroads crossroads para nighter esto es todo sin el conteo de esto no se salió de guaranís 1 2 y 3 no nighter se sale de la cuenta cómo es que se salió nighter del crossroads de snake ambos ya han aplicado sus remates se invierte esto es un no parar y más castigo de snake qué combatazo estamos viendo se lo están jugando todo por el primer y segundo lugar del grupo 8 y tremendo castigo tremendo castigo de snake aquí para nighter y busca seguir castigando pero nighter invierte y ahora lo tiene nighter y tremendo rodillazos ya está empezando a utilizar su arma secreta los rodillazos de nighter que ya vimos cómo le funcionó con diego aranís y los está utilizando contra snake y ahora lo tiene lo pone en las cuerdas busca castigar pero snake invierte busca patada nighter pero de la nada paquetito de snake sin el conteo 1 2 nighter se sale nighter se sale de la cuenta y buscaba castigar rápidamente pero nighter pone en las rodillas y ahora tiene snake control spear spear de nighter para para snake esto es todo sin el conteo 1 2 y snake se sale de la cuenta snake se sale de la cuenta cómo es esto posible cómo ha hecho este snake ya se salió de un superman punch y de una spear y otro superman punch otro superman punch y nighter no no acaba con eso pero snake revierte no no sé de dónde saca tantas energías y ahora que va a buscar snake tremendo rodillazo una probada de su propia medicina para nighter y ahora va a saltar snake y pone en las rodillas que tremendo salto el que buscaba snake pero nighter pone las rodillas a tiempo y ahora lo tiene sobre sus hombros que hace tremendo castigo para snake acción en cada momento esto es increíble y que tremendo main event estamos viendo que gran cierre para lo que es la fase de grupos increíble vemos que en combate siguen hasta afuera del ring hasta parece que ha habido más lucha afuera que adentro nighter está atacando sin piedad a snake pero la verdad tengo que tengo que darle un punto a snake porque el sigue peleando a pesar de todo lo que está demostrando nighter todo el dominio que ha tenido y eso hay que reconocerle a snake a este suscriptor que lo está dando todo en este mundial ya derrotó a diego aranís y ahora se está enfrentando a otro youtuber en el cual está haciendo un gran desempeño y tremendo mosca española de snake y ahora busca finiquitar todo snake busca el remate esto será todo para nighter busca el crossroad lo tiene crossroads crossroads lo hizo sobre el conteo esto es todo uno dos ehhh que como esto es posible nighter se sale de la cuenta el combate sigue y snake no pierde tiempo sube a la tercera cuerda y ahora si busca el salto y ahora si lo logra conectar ahora si lo logra conectar estará llegando al final que hace snake y tremendo castigo tremendas patadas a la nuca de nighter y ahora lo para snake está en control de la lucha que hace buscaba patadas pero nighter no se de donde saca fuerzas y tremenda spear su remate esto es todo uno dos snake se sale de la cuenta snake se sale de la cuenta el combate continúa que está pasando aquí que epicidad la que estamos viendo en este combate y de la nada paquetito será todo uno dos y nada que lucha nos están dando estos dos gladiadores snake busca hacer uno de sus movimientos aéreos tremendo rodillazo para nighter y ahora si busca el remate para acabar con nighter lo espera va a venir que es ya su tercer crossroad pero bueno nighter no se podía mantener y bueno de la nada cuando parecía que no se podía mantener de pie a pie al superman poches de todo uno dos snake se sale de la cuenta ya cuantos remates se han salido ambos que resistencia están mostrados y bueno ahora un spear eso es todo uno dos y snake se sale de la cuenta snake se sale de la cuenta como es esto posible ya cuantos remates se han salido y tremendo castigo de nighter que también demuestra que puede volar que puede hacer moonsault que puede hacer de todo que épico lo que estamos viendo aquí nighter lo está dando todo de verdad cualquiera que les toque contra ellos en la fase eliminatoria deben de tener mucho cuidado que resistencia están mostrando y ahora snake hemos que acabar con esto con una que ya tercera cuarta crossroad y la aplica la aplica esto será todo en el conteo el suscriptor primero del grupo ocho uno dos y snake se lleva la victoria snake se lleva la victoria y queda primero del grupo ocho los octavos de final le espera el otro suscriptor Caleb LeRae mientras que Logan Paul se enfrentará a nighter en los octavos de final que gran combate así que gente nos vemos en los octavos de final los octavos de final Gracias.